A la negra caridad, sin moño la dejará, la lengua le cortará, por chimozal. Se pasa la vida entera, en la puerta del solar, porque un chisme siempre espera, a vacilar. Ay que me tía, esa negra caridad, ella goza con meterse, en la vida del vecino, si no está en su casa, que malo, si no está en el cine, que malo, si no salgo nunca, que malo, que chimozal. Ay caridad, que chimoza, ay que chimoza, chimoza, la negra caridad. Ay caridad, que chimoza, ven, 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 la negra caridad, tú ven. Ay caridad, que chimoza, hoy en sí, hoy no la dejarán, la lengua le cortará, a la negra. Ay caridad, que chimoza. Pero que chimoza, esa negra, Dios mío, a todo el mundo metiendo en el río, con quinchera. Chimoza. Ay caridad, que chimoza. Dime chimoza, dime chimoza, dime chimoza, la negra caridad, tú ven. Ay caridad, que chimoza. Dios le bendiga la lengua, da esa voz. Dime chimoza, caridad, tú ven. Dime chimoza. Oye déjame, déjame, déjame tranquilo querida, oye. Ven chimoza. Déjame, 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 déjame. Ven chimoza. Ven chimoza. Que yo quiero vivir tranquilo. Ven chimoza. Ven, 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 ven.